Yo fui aquella Tú sentías mucho dolor Y ahora que yo te necesito No te puedo encontrar Quizás todo ha cambiado Quizás me has olvidado Pero quiero que recuerdes Que siempre fuiste todo para mí Yo fui aquella Que pensaba en ti cada momento Yo fui aquella Que te vio para ti como los cielos No puedo comprender ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender ¿Qué me lastimaste? No importa el dolor Tú sigues siendo mi amor Yo fui aquella Que pensaba en ti cada momento Yo fui aquella ¿Quién te vio para ti como los cielos? No puedo comprender ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender ¿Por qué me lastimaste? No importa el dolor Tú sigues siendo mi amor ¿Por qué me lastimaste? No puedo comprender